ya vamos a generar un nuevo proyecto muchachos este ya está muerto a ver mi computador está un poquito lento ya pero un poquito más vamos a tomar esperemos que todo funciona rápido ya ya vamos a generar una nueva aplicación muchachos va a ser una aplicación web web application que se va a llamar 8 guión aplicación con listas ya siguiente termina ok ok Gracias. ¿Y por qué le he hecho? ¿Sabes? Y aquí está. Ya, entonces vamos a empezar con nuestra aplicación, muchachos. Vamos a hacer una lista estática, ya. Bueno, vamos a hacerlo con un enterprise, ya vi cómo se hace la prueba. Vamos a hacer un, que deberíamos hacerlo con una lista estática quizás, porque sería más fácil. O sea, no sería más fácil, sería más fácil de entender. Bueno, vamos a hacerlo con un enterprise, ya vi para que ustedes puedan ver cierta, la manipulación de datos. Pero esta va a ser distinta a la prueba, va a ser un ejemplo totalmente distinto donde vamos a aprovechar de ver herencia y polimorfismo, ya. Ya, entonces. Vamos a source package, haremos clic derecho. Generaremos un nuevo package y este lo vamos a llamar modelo. ya, y a este elemento de modelo, vamos a colocar una nueva clase Java que se va a llamar vehículo. Ya, este elemento de vehículo va a ser una clase abstracta. Una clase abstracta, recuerden ustedes que es una clase que no está totalmente definida, ya. Son ideas abstracta. Ya son ideas en el fondo. Como el asunto de los animales, los animales son elementos que no están 100% definidos. ¿Por qué? Porque evidentemente, si uno le pide imaginarse un animal, todos van a pensar en un animal distinto. ¿Ya? Entonces, si nosotros pensamos en un vehículo, todos podemos pensar en un vehículo distinto. Un camión, una bicicleta, o un skate, o un auto, o una moto, etcétera. ¿Qué elementos tiene un común en vehículo? Casi ninguno, de hecho. Porque lo único que tienen en común es que todos los vehículos transportan a alguien. Pero esos son vehículos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, podemos decir cantidad de ruedas. No, porque los botes no tienen ruedas. Podemos decir cantidad de oxígeno, o sea, de combustible que utilizan. No, porque los botes tampoco utilizan combustible. Las bicicletas tampoco. Entonces, por eso es que vehículo también es una idea abstracta. ¿Ya? Vamos a también implementar un par de interfaces. Ya, para eso haremos clic derecho. Haremos clic en Java Interface. Y colocaremos la interfaz volar y volar. Haremos la interfaz. De terrestre. Navegar y navegar mejor. Y la interfaz circular. Cada una de ellas va a tener, o terrestre mejor. No se me ocurre de hablar mejor. Cada una de ellas va a tener un método en específico. Y terrestre va a tener el método circular en tierra. O transitar en tierra. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener un elemento público. De tipo string. Ya que se va a llamar transitar. Tránsito terrestre. No, ahí. Tránsito terrestre. Ya. Entonces, cada vehículo terrestre va a tener que implementar este método si quiere definirse como un vehículo terrestre. ¿Ya? Los vehículos voladores lo mismo. ¿Ya? Voy a colocar aquí el, eh, public, inc, y vuelo. ¿Ya? Lo mismo. Cada vehículo que se quiera definir como un vehículo aéreo tiene que definir la interfaz. Y lo mismo para navegar. ¿Ya? Entonces, voy a colocar aquí un public, string, y navegación. ¿Ya? Sin el acento. Y lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener tres interfaces, muchachos. La navegar, la terrestre, y la volar. Ya cada una va a representar un elemento distinto dentro de los comportamientos que pudiera tener una clase. ¿Ya? Y el vehículo. Va a existir unos cuantos vehículos. Vehículos de ejemplo. No van a ser muy elaborados. Pero vamos a tener un vehículo que vuele, un vehículo que sea terrestre, un vehículo que navegue, y un vehículo que tenga dos características. Hay vehículos que, los hidroplanos, por ejemplo, son vehículos que navegan. ¿Qué pasó? Son elementos que navegan, ¿ya? Y que vuelan al mismo tiempo. Entonces, vamos a utilizar el hidroplano como un ejemplo. ¿Ya? Para poder tener un comportamiento en este sentido de ambos. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el vehículo. ¿Ya? Que va a ser abstracto. Ya tenemos navegar, terrestre y volar. El vehículo, por definición, no va a tener ninguno de esos porque el vehículo no se puede, si no se sabe, definir un elemento volador, un elemento que navegue, un elemento que vuele. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con vehículos? Bueno, definir el único elemento que podría llegar a tener un vehículo que podría ser común entre todos. Entre paréntesis, esto vendría a ser un private int o short, es que depende del vehículo. Cantidad pasajeros. Entonces, ya definiendo la cantidad de pasajeros, ya, vamos a colocar alt insert o insert code, ya, cualquiera de los dos, depende de cuál sea el que ustedes estén acostumbrados, ya. Y vamos a generar su constructor con parámetro. Vamos a generar su constructor sin parámetros también. Siempre es bueno generar los dos. Sin parámetro, ya. Y vamos a generar su método get, su método set. Vamos a también utilizar su toString. Ya, ya esto es lo que vamos a sobreescribir para que quede un poquito más ordenado. Entonces, vamos a decir vehículo. Ya. Ya. Tomillas. Ya, y es que vamos a decir que es lleno de cantidad de pasajeros. Ya. Y esta cantidad de pasajeros va a ser igual a cantidad de pasajeros. Multiplicando, esto es un más. Ya. Este va a ser el toString de nuestra clase, muchachos. Ya. Estamos, muchachos. Hasta el momento, ¿alguna duda? Muy bien. Carlos tampoco tiene dudas. Perfecto. Ya. Entonces, comencemos con la construcción de los métodos de las otras clases, en el fondo. Las clases del modelo. Entonces, haremos clic derecho. Colocamos una nueva clase Java. Y a este la vamos a llamar vehículo terrestre. De hecho, no lo vamos a llamar vehículo terrestre. Directamente lo vamos a llamar. Ya. No, sí, mejor. Vehículo terrestre, para que se entienda mejor. Ya. Entonces, vamos a generar vehículo terrestre. Y el vehículo terrestre, por definición, ¿ya? Por ser terrestre, tiene que tener cuatro ruedas, ¿ya? Ahora, si nosotros pensamos en un vehículo terrestre también, al imaginarlo, no podemos decir varias cosas. Podemos decir una cuatrimoto, una motocicleta, un bus, un auto, etcétera. Entonces, vamos a colocarlo como abstract, porque todavía eso no es una idea 100% aclarada en la mente, ¿ya? Lo que sí podemos decir es que el vehículo terrestre como tal tiene que tener una cantidad de ruedas, ¿ya? Ojo, la cantidad de ruedas del vehículo terrestre puede ser cero. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, existe algo que se llaman los snowboards, ¿ya? Y los snowboards, en el fondo, por el hecho de que está en la nieve y la nieve está en la tierra, es un vehículo terrestre por definición. Aunque no tiene, en realidad, como le dijeron, no tiene ninguna, mucha concordancia con un vehículo terrestre, pero es un vehículo terrestre. Entonces, colocaremos aquí un private. Puede ser un short, ¿ya? Porque la cantidad de números correspondiente a esto va a ser dependiendo de, por supuesto, nuestro vehículo. Y nunca he visto un vehículo que tenga más de 200 ruedas, ¿ya? Así que un short, ¿ya? Cantidad, ruedas, ¿ya? Y, evidentemente, a este vehículo terrestre, como es un vehículo, vamos a decir que es un hijo de vehículo. Vehículo. Ahí está, ¿ya? Y, como es un elemento terrestre y tiene que tener un comportamiento terrestre, también vamos a extender, perdón, a implementar. El comportamiento de, y terrestre. ¿Ya? Entonces, ya con eso estamos obligados, en el futuro, a hacer el método, el método que nos declara aquí. Bueno, pero no en este momento, ¿por qué? ¿Por qué en el futuro y no ahora? ¿Por qué vehículo terrestre sigue siendo una clase abstracta? Y al ser una clase abstracta, nos permite generar métodos que no tengan la definición total de su código, ¿ya? De hecho, es la gracia de la clase abstracta, que uno pueda tirar ideas o generar solo el encabezado de un método y después decirle a las clases hijos que tienen que implementar ese método como sea, siempre y cuando no sean clases abstractas. Y como las interfaces lo que hacen es declarar métodos abstractos, en realidad, se permite entonces que un método abstracto no realice la codificación de ese método, porque está dentro de su ámbito de desarrollo. Es un elemento abstracto. ¿Ya? Entonces, como vehículo terrestre tiene cantidad de ruedas, ¿ya? Por el hecho de ser un vehículo terrestre, y como es hijo de vehículos, ya de por sí tiene el atributo de cantidad de pasajeros, ¿ya? Podemos decir que este vehículo terrestre, que es una clase abstracta, tiene una cantidad de pasajeros y tiene un, ya de por sí la cantidad de ruedas definidas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es el constructor correspondiente. ¿Ya? Entonces, hacemos constructor. El constructor que incluye los elementos de la clase vehículo. ¿Ya? Y, evidentemente, esto debería haber sido al revés. Alt, insert, constructor, que incluya los elementos del vehículo y que incluye la cantidad de ruedas también. ¿Ya? Entonces, generamos y ahí sí. ¿Ya? Ahora, dentro del constructor vacío, mejor hacemos lo siguiente. Y ese problema es hacerlo automáticamente, que de repente el automático no entiende el 100% de lo que uno quiere hacer. Entonces, aquí colocamos un super, para indicar que estamos instanciando los elementos de la super clase. Y listo. ¿Ya? Y, evidentemente, colocamos los métodos getSet, que en este caso van a ser únicas y exclusivamente para el... La cantidad de ruedas. ¿Ya? Y como vehículo terrestre, o vehículo como tal, que en un toolstring, nosotros vamos a... Reimplementar el toolstring. ¿Ya? De acuerdo a un par de información. Y la información es lo que existía anteriormente en el toolstring de la clase padre, más agregar un poco de la información actual. O sea, la cantidad de ruedas. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar return. Super.toolstring para llamar al toolstring que existe a partir de la clase padre, o sea, el que dice vehículo, coma, cantidad de pasajeros. Y adicionalmente lo voy a concatenar con una coma, y aquí diga cantidad de vehículo terrestre, o tipo terrestre, coma, cantidad de ruedas, dos puntos, y aquí colocamos cantidad de ruedas. Y ahí tenemos el toolstring. Nunca es recomendable hacer un toolstring muy grande. De hecho, este debería ser el toolstring como más grande que podamos hacer. ¿Ya? Porque los toolstrings deberían servir para poder listar elementos en forma acotada. ¿Ya? Así que cuando lleguemos a la clase hijo, que es la clase normal, tenemos que recurrir a otro método, el mostrar datos. ¿Para qué? Para que evidentemente podamos realizar el mostreo de los datos en un detalle como corresponde, sin necesariamente tener que recurrir al toolstring. Porque el toolstring en algún momento lo utilizaremos para otra cosa. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, mostrar elementos dentro de un select. Un select, ¿ya? Que podría ser. Entonces, cuando queramos mostrar los elementos de un select y no recurrir a c.getNombre concatenado con c.getApellido, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es, en el for que lo está recorriendo, utilizar c. Y ahí lo que va a hacer es describir el toolstring correspondiente. ¿Se entiende la idea, muchachos? Bien, Ryan entiende. Carlos también. Ya. Continuamos entonces. Tenemos el vehículo terrestre y vamos con el vehículo. Vamos a colocar un automóvil. ¿Ya? Public class. Java class. Automóvil. ¿Ya? En este caso, automóvil. Y si yo coloco extents vehículo terrestre. Y si yo coloco extents vehículo terrestre. Y si yo coloco extents vehículo terrestre. Te exige que tienes que implementar los métodos de los métodos de los métodos de la clase abstracta que nos han sido implementados. Como por ejemplo, como por ejemplo, como por ejemplo, nuestro método que está acá, que nosotros dejamos pendiente, que es tránsito terrestre. ¿Ya? 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 Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera, implementar tránsito terrestre de todas maneras. Porque ya, al no ser una clase abstracta, y ser hijo de vehículo terrestre, y vehículo terrestre está implementando la interfaz, tenemos por obligación que escribir ese método. ¿Ya? Entonces, empecemos a describir los elementos que tiene un automóvil, que ya cantidad de pasajeros está cubierto y cantidad de ruedas está cubierto. Pero nos faltan un par de detalles que quizás podríamos colocar para poder hacer uso del automóvil. Entonces, coloquemos aquí. Un private. Largo el automóvil. Oh, I see. Private. Double. Ancho. Private. Double. Alto. Private. Int. C. Los centímetros cúbicos del automóvil. Del motor en el fondo. Y. Vale. Esto es un string. Voy a hacer un string. Short. Ya. Short. Aro. Llant. Podemos hacer algo relativamente interesante. ¿Ya? Entonces. Teniendo estos elementos. Le puse altro. Ya teniendo estos elementos. Vamos a colocar el constructor. El vehículo terrestre. Y que evidentemente va a tener el alto, el largo, el ancho y todo lo que tenga que ver con la construcción del vehículo. ¿Ya? Ahí está. Y vamos a colocar también el elemento del vehículo terrestre sin nada. Ya. Ahí está. Y esto evidentemente tendría que tener un super siempre. Ya. La clase va a ver. Llamando al super pasivo. Evidentemente. ¿Ya? Ahí tenemos los elementos. Y vamos a hacer los get y los set. Y ahí están nuestros get y set, muchachos. Para poder desarrollar lo que necesitamos. Ahora. Evidentemente nos queda sobreescribir el método. Tránsito terrestre. Entonces. Arroba override. Para indicar con la etiqueta que vamos a sobreescribir. ¿Ya? Y le vamos a colocar aquí un public. String. Tránsito terrestre. Tránsito terrestre. ¿Cómo está escrito? Está escrito tal cual. Y terrestre. Tránsito terrestre. Aquí está. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Ya. Y vamos a establecer el cuerpo de nuestro elemento. Ahora. ¿Cómo vamos a establecer el tránsito terrestre? ¿Qué va a hacer? Bueno. Evidentemente va a depender del tipo de dato o el tipo de cálculo que nosotros queramos hacer. En este caso. Yo estaba pensando que tránsito terrestre podría tener, por ejemplo, la cantidad de kilómetros que podría rendir. ¿Ya? Pero. Tenemos una cantidad de centímetros cúbicos y una cantidad de llanta. Así que. No es mucho lo que podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es. ¿Cuánto podría rendir por litro? O podemos hacer un cálculo simple. Ya vamos a colocar el ratón. Este cálculo no tiene nada que ver con la realidad, muchachos. Es solo para implementar el tránsito terrestre. ¿Ya? Y en el ratón vamos a decir el tránsito por litro. El vehículo. De. Y aquí vamos a colocar. Más. Y que salga un cálculo. ¿De qué? De los centímetros cúbicos multiplicado por el aro de la llanta. Entonces. Estamos sacando el cálculo de cuánto es el tránsito por litro del vehículo. Considerando los centímetros cúbicos con el aro de la llanta. Vamos a pararnos nosotros. Ahora. Podríamos tener un montón de especificaciones sobre cómo utilizar el tránsito terrestre. Como por ejemplo. Si tuviéramos el motor. La cantidad de litros que tuviera. Y la cantidad de centímetros cúbicos que consumiera el motor. Podría. Y el aro. De la llanta. Podríamos determinar cuántos kilómetros podría rendir. Dependiendo de la funcionalidad de. O sea. Por la cantidad de litros de benzina. Que estuviéramos en el vehículo. ¿Ya? Pero. No nos vamos a ir en cálculos de la NASA. Vamos a hacer cosas sencillas. Para que esto se entienda. Lo mejor posible. ¿Ya? Entonces. Hasta el momento. ¿Alguna duda? Vamos a hacer. Supongo que no. Bueno. Vamos a hacer el método toString. Alt insert. Vamos a dejar el toString por defecto. ¿Ya? que va a tener largo, alto y ancho y vamos a colocar un método de mostrar datos entonces vamos a hacer un public string mostrar datos mostrar datos básicamente va a ser lo mismo que el tool string pero de manera más completa entonces vamos a colocar aquí vamos a decir string builder es igual a new string builder y vamos a decir aquí que el punto append va a ser igual a super string que el tool string del super tenía ya unas definiciones de por sí y vamos a seguir concatenándola ya con los demás elementos entonces sb.appen y vamos a colocar aquí largo largo vehículo dos puntos espacio y sb.appen por si acaso el append para el que no sepa qué significa es un elemento que va concatenando cada cosa que yo voy colocando en un string que va a ser el resultante final ya esto me ahorra espacio al tratar de hacer los strings porque en vez de estar haciendo una concatenación tras otra simple y sencillamente estoy pegando todos los elementos en un arreglo al ejecutar el método tool string que va a quedar o que va a existir todos los strings que yo voy pegando o voy agregando con el append van a quedar pegados al final en el método tool string de esta clase esta clase tiene modificado su método tool string de tal manera de que lo que devuelva sea la construcción completa del texto que yo estoy colocando por cada append que ingreso ya eso me ayuda a reducir en gran parte la memoria ¿por qué? porque mientras más concatenaciones yo me ahorro más espacio la memoria me estoy ahorrando también igual son las concatenaciones que me estoy ahorrando el largo vehículo más todo eso que está cargando ya eso utiliza bastante espacio pero esto utiliza menos espacio que lo que está arriba ¿ya? entonces con el append yo me ahorro esas concatenaciones excesivas ¿ya? entonces aquí voy a colocar largo punto append ancho 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 para la parte que le odies y también a la parte a la parte que puede ser la parte honoring que le odies a la parte que puede ser Ahí tenemos el método de mostrar datos muchachos, ¿ya? Por lo menos algo que nos pueda servir para describir completamente lo que se está mostrando en el vehículo. ¿Hasta el momento alguna duda? ¿Profe, disculpe? Sí, ¿sí? Mire, yo estoy cubriendo el código y en el primero override me tira error. ¿En el primero override? ¿Ya? Sí. No sé, me dice que la única solución que me da es remove override, he not dicho. Ya, eso pasa normalmente cuando este nombre no coincide con el método abstracto que nos está tratando de sobreescribir. O del método que nos está tratando de sobreescribir. Ah, ok. Entonces, fíjate que si los nombres están iguales. Ya, profe. Gracias. De nada. Ahí sí, profe. Excelente. Ya. Entonces, tenemos el vehículo por lo menos ahí listo. ¿Ya? Entonces, compilamos y está funcionando. Ahora, podríamos seguir con los vehículos terrestres, o sea, con los vehículos voladores, con los vehículos de navegación. Pero con esta parte de la línea estamos listos como para entender cómo funciona el asunto de las listas. Y lo que sí les voy a pedir es que en algún momento ustedes puedan practicar esto colocando un vehículo volador y un vehículo que navegue. ¿Ya? Para que, evidentemente, ustedes puedan realizar también ese proceso de entendimiento. Entonces, les voy a dejar las clases ahí en blanco para que ustedes no se olviden que tienen que hacerlas. ¿Ya? Entonces, vamos a un clic derecho, nuevo. Y aquí coloco Java Class. Vehículo. Marino. Y vehículo. Clic derecho. Nuevo. Java Class. Vehículo. Volador. ¿Ya? Ya. Eso es para que no se olviden, muchachos. Ustedes tienen que hacerlo también. Ahora, ¿nos va a servir? También nos va a servir. ¿Por qué? Porque como no son parte de la línea de adherencia, en este caso. ¿Ya? De hecho, voy a colocar aquí. Extends. Vehículo. Y aquí en vehículo marino también. Extends. Vehículo. Entonces, como no están escritos como clases abstractas y vehículos no tienen ningún método, ningún método abstracto, por decirlo de alguna manera, que implementar, ya como eso es así, Entonces, yo lo puedo dejar de esa forma para poder explicar la parte del polimorfismo en las listas, ya, que es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Haremos clic derecho, colocaremos nuevo, Java Package. Haremos en Enterprise Java Bin, EJB el Package, y luego haremos clic derecho, nuevo, nueva clase. Ya, ya a este lo vamos a llamar EJB Administra Vehículos. Le damos terminar. Vamos a la parte del Enterprise Java Bin, y vamos a colocar un import, debug.ejb.singleton. Aquí colocamos un arroba, singleton. Ya, entonces, voy a indicar que en este lugar yo voy a colocar una lista de elementos de tipo modelo, de tipo vehículos. Entonces, voy a colocar import modelo.vehículo. Y voy a hacer aquí que voy a crear un elemento privado de tipo ArrayList. Ay, verdad que tengo que importar el Java.util.arrayList. Disculpen, muchachos. Import Java.util.arrayList. Punto ArrayList. Ya, ahí sí. Entonces, genera un ArrayList. Ya, que va a contener una cierta, cierto tipo de elementos. ¿Cuál va a ser el tipo de elementos? De tipo vehículo. No va a aguantar nada que no sea de tipo vehículo. Ya, o sea, si es string, no lo va a aguantar. Si es integer, no lo va a aguantar. Tiene que ser de tipo vehículo. Ya, y esto se va a llamar lista. Ya, ya. Va a ser igual a un new ArrayList. Debe. Ya. Se puede hacer así. Se puede hacer así. Ya. Así funciona. Así también funciona. Ya, así también funciona. Ya, por si acaso. Y de todas maneras, lo que va a almacenar va a ser un tipo vehículo. Sin embargo, en un principio, cuando se está recién aprendiendo, es preferible dejarlo así. Ya. Para que uno no se olvide de que lo que está instanciando es un ArrayList de vehículo. Ya. Entonces, colocamos el constructor vacío y indicamos public vehículo, o mejor dicho, EJB. Administra vehículos. Tiene que ser el constructor vacío. Recuerden, el EntePayJarby no puede utilizar otro. Ya. Y el ArrayList de la lista, le vamos a agregar con el método add, para eso sirve, algunos vehículos. Ya. Entonces, por ejemplo, voy a colocar new. Podría colocar automóvil. Ya vamos a hacerlo de distintos tipos para que lo hagamos, hagamos un ejercicio entretenido. Voy a reemplazar modelos vehículos por modelo asterisco. Ya. Entonces, esto me va a permitir almacenar un automóvil. Ya. El automóvil va a tener un alto, un ancho. Le voy a hacer un largo de 225. No, muy poco. 340 y 350. Ya. Un ancho de 256.5. Alto de 156.4. Una cantidad de centímetros cúbicos, que deberían ser unos 2.500. En medio auto, en medio motor la cuestión. Ya. Un aro de llanta, que va a ser un aro 18. Ya. La cantidad de ruedas va a ser 4. Y la cantidad de pasajeros va a ser 8. Ya. Estoy pensando en una Durango. Ya. Entonces, si ustedes pueden observar aquí. Ya. Aquí el app me está lanzando un problemita. Porque me está diciendo, mira, ¿sabes qué? Aquí quizás hay una pérdida de precisión. Pero no desde la clase. Hay una pérdida de precisión. Pero a partir de el short que yo acabo de crear. O sea, este. Ya. Porque. Él cree. O mejor dicho, cree. La aplicación. Que podría ser mejor. Si es que en vez de que sea un short. Podría ser un integer. Y eso es por la, como les dijera. La costumbre que tienen los programadores de colocarle todo el integer. Ya. Entonces, vamos a colocar Alt, Enter. Para ver cuáles son las posibles. Compatibles los positions. Ya. Y busquemos cuál es el short. El short creo que era el 4. Era 4, no. Ahí vamos a ver. Vehículo terrestre. Y vehículo terrestre tenía short cantidad de ruedas. Seguir cantidad de pasajeros. Perfecto. Entonces, el problema está en el short. Ya. Vamos a ver cómo lo puedo arreglar. Short. Ya. Y hay otra pérdida de precisión más. Y el short no es la misma. Ya. Vamos a ver. Maldición. ¿Por qué me está lesionando ahora la pérdida de precisión? No. Voy a ver. Es un short que se me había olvidado. A ver. Haciendo lo terrestre. automóvil el automóvil tiene double, double, double int, short el arrollante también es short, perfecto la cantidad de ruedas, ya, entonces ese me estaba olvidando ese también es un short ahí está esto siempre va a pasar cuando estamos manejando un short el short siempre va a ser el dato más chiquitito, pero como se asume que todos los números que se están ingresando dentro de todos los números en el fondo, se asume que son enteros y como se asume que todos los números son enteros como el número entero tiene una cantidad de almacenaje más grande que el short ya, va a decir, ¿sabes qué? a lo mejor lo que tú estás colocando es un entero, no un short así que se podría perder la precisión ¿qué significa eso? si yo tengo ingreso un 500, por ejemplo el short solo me va a aguantar que yo ingrese hasta 256 por lo tanto va a estar almacenado 256 ¿ya? entonces evidentemente para el programa va a decir ¿sabes qué? puede que quede afuera un poco de número así que no sé si sea tan conveniente utilizar un short ¿ya? porque estás colocando números y los números Java de por sí lo interpreta como un short pero es meramente eso si nosotros sabemos que el número va a ser menor a el almacenaje que va a tener un short lo podemos colocar tal cual sin ningún problema ¿ya? entonces vamos a colocar un par más y vamos a colocar un vehículo terrestre o un vehículo perdón marino y un vehículo volado ¿ya? short 6 15 500 400 el alto 1,46 3,50 ¿ya? sí, pero ahí está entonces ya tenemos tres automóviles y vamos a ingresar no tenemos los constructores de de vehículo marino y vehículo terrestre igual es más fácil para nosotros entonces vamos a colocar vehículo marino porque se utiliza el constructor vacío por defecto ya, ahí está lo voy a colocar el vehículo volado ahí está y vamos a colocar unos dos más para que se vea la diferencia ¿ya? ahí está muchachos entonces el constructor del administrador de vehículos va a quedar así el objetivo de esto es evidente para que nosotros podamos desplegar información y datos después ¿ya? vamos a colocar un método agregar en el caso que lo necesitemos ¿ya? entonces vamos a colocar para listar public de hecho esto debería ser un get get enter y ahí está el get lista y por si acaso deberíamos colocar aquí un public de hecho creo que no es suficiente porque si no puede ser cada vez más compleja la aplicación y va a ser colgado entonces vamos a ver el enterprise ya viene el enterprise ya va a tener el array de vehículos listas va a estar de tipo privado va a tener su constructor que va a generar algunos elementos para administrar de vehículos y vamos a tener su método get que va a tener el get lista donde vamos a retornar la lista ahora evidentemente al retornar la lista nosotros podemos agregar modificar remover elementos de la array ¿por qué? porque lo que estamos obteniendo es el puntero de la lista y el puntero de la lista de por sí como es un objeto que nos permite realizar las operaciones básicas agregar listar etc ya entonces tenemos el enterprise job in tenemos el elemento del modelo y vamos a hacer el JSP que liste los elementos ya todos los elementos que se encuentran en este momento ingresados por parámetros entonces vamos a ir a web page haremos clic derecho colocaremos un nuevo JSP y este JSP se llamará lista vehículos ya va a haber otro JSP que se va a llamar lista terrestre por ejemplo ya y solo por si acaso va a haber otro JSP que se va a llamar lista marítimos o marinas ya y le damos terminar ya entonces en algún momento yo les comenté que por ejemplo si estuviéramos desplegando en un JSP con un JSTL lo primero que tenemos que hacer es ver si tenemos un elemento dentro de nuestra nuestro JSTL que poder mostrar o sea si no tenemos un elemento no podemos hacer nada ya entonces vamos a importar el JSTL y vamos a realizar la pregunta de si es que existe o no existe un elemento cual nosotros podamos mostrar ya entonces colocamos intaclib prefijose over i JSTL core ya y ya estamos listos para comenzar entonces vamos a hacer la pregunta c2.sif y lo que yo voy a preguntar es puedo preguntar por un request scope o por un session scope ya a lo mismo en este caso voy a preguntar por un session scope ya entonces voy a preguntar test si test ya signo peso y digo que el session scope punto lista tal cual ya igual es igual 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 null si es así entonces yo voy a pedir que se dirija a un servlet directamente entonces voy a decir dos puntos redirect y voy a pedir que vaya a un url a cual servlet listo ya entonces va a ir a servlet list si no va a seguir de largo o sea lo que voy a preguntar es oye en la variable de sesión existe alguna cosa que sea mi lista si o no si existe ah perfecto ni un problema sigo de largo si no existe voy a ir a servlet listar para que lo cree directamente ya entonces que es lo que yo voy a hacer en el servlet listar voy a generar nuestro servlet voy a colocar aquí clic derecho nuevo ya va para acá el servlet ya y luego clic derecho nuevo voy a hacerlo directamente ya para que no para que no cuando lo encuentres así acá está servlet ya voy a colocar el servlet listar ya le doy terminar y en el servlet listar que está aquí ya como yo estoy haciendo los elementos por medio de un url estoy haciéndolo por get ya así que debería utilizar el método get pero como el process request centraliza ambos el método get y el método post puedo utilizar el process request para lo que necesito en este momento y que es lo que yo necesito lo que yo necesito es realizar la implementación del enterprise y guardar lo que tiene el enterprise dentro de una variable ya entonces para eso lo primero que tengo que hacer import import javac punto jb jb ya y también import del package jb que yo creé necesito importar el jb administrador vehículos ya luego coloco arroba jb ya y digo jb administrador vehículos y le voy a colocar el nombre administra vehículos ya entonces digo aquí request request punto get session punto set attribute y el atributo se llamaba lista ya y digo que voy a colocar ahí lo que tengo en administra vehículos punto punto get list listo ahora un response punto centro direct donde y ahí va a depender de dónde yo lo esté mandando ya con qué lo esté mandando esto esto no lo habíamos visto anteriormente por lo menos lo que yo voy a hacer ahora por qué porque yo les expliqué en algún momento que nosotros podemos mandar elementos por el url que se manejan por get pero yo nunca les hice un ejemplo en donde eso se realizara por medio de para poder discriminar a qué página enviarla ya en este caso van a haber tres listas la lista marina la lista terrestre la lista vehículos por lo tanto yo tengo que saber hacia dónde estoy reenviando la información para que evidentemente el usuario no note el cálculo esto no se pide en la prueba pero quizás sería buena idea que ustedes lo puedan ver ya entonces qué es lo que voy a hacer en la lista de marinos que es la que yo estaba manejando le voy a colocar un signo de interrogación ya porque recuerden que con el signo de interrogación se hacen los envíos por get recuerden página google primera clase ya y voy a decir eh dirección ya indicando la dirección de donde yo estoy mandando la información y estoy diciendo que viene de listamarinos.jsp por lo tanto es listamarinos punto jsp listo entonces con esto voy a mandar una variable de dirección al otro lado que el servlet la va a tomar ya y lo único que tengo que decir aquí es request punto getparameter dirección entonces dependiendo de lo que tengan dirección que voy a replicar lo mismo en la lista terrestre y en la lista vehículos ya dependiendo de lo que haga en dirección va a enviar a una página o a otra ya ¿se entiende la idea? no entendí no entendí por qué le puso listar listar marinos porque mira la página le puse list ah le puse list porque la página de donde yo estoy mandando esta solicitud hacia el request es de la lista marinos es esta que está aquí ah ok ya sí pensé que estaba en el terrestre porque como estábamos haciendo esa ah sí pero no te preocupes mira no no estábamos en terrestre aquí está vacía ya que los tres van a ser iguales la única diferencia estábamos haciendo los objetos terrestres ah los objetos que estábamos haciendo y toda la programación anterior era del terrestre chicos pero mira sí no pero no te preocupes porque lo que vamos a hacer ahora es ver el polimorfismo que se puede hacer en los vehículos ¿por qué? porque tenemos una lista terrestre que vamos a realizar tenemos la lista marino que es la que estamos realizando ahora y en el fondo lo que vamos a hacer es mostrar ya en esta lista son los elementos de tipo marino y en la de terrestre son los elementos de tipo terrestre el código es prácticamente el mismo lo único que va a cambiar va a ser un if en el forage que yo voy a estar recorriendo ¿ya? por eso es que en el servlet como el código es el mismo y la variable que estoy mandando es el otro lado es la misma por eso es que en el servlet yo necesito saber la dirección porque tanto en marino como en terrestre yo voy a mandar al mismo servlet la única diferencia va a ser este dato entonces dirección aquí es lista marinos y en terrestre va a ser lista terrestre entonces eso va a direccionar o a lista marinos.jsp o a lista terrestre.jsp ¿ya? hasta el momento en marino y en terrestre esta parte del código va a ser exactamente igual ¿ya? con excepción de esto que eso es lo que va a cambiar ¿ya? pero vamos a ver el polimorfismo ahora ¿por qué? porque a partir de la misma lista de marinos o perdón la misma lista de los vehículos porque el Enterprise Java Bin tiene la lista de vehículos y esa es la que estamos obteniendo a partir de esa misma lista nosotros vamos a desplegar solo los marinos o desplegar solo los terrestres o desplegar todos los vehículos dependiendo de lo que yo coloque en un if debajito ¿ya? ¿se entiende? ¿verdad? sí ya perfecto ya sigamos entonces entonces ya tengo el servlet listo ahí está con mi elemento de la dirección y ya tengo la lista marina lista y vamos a programar el for each marinos ya y en el for each voy a decir table r no de hecho aquí debería ser el dos puntos ahí está ¿dónde? los ítems que yo voy a desplegar van a ser vehículos ya porque así se llama la clase la clase se llama vehículo aquí está ya tenemos que utilizar el mismo nombre de la clase pero en minúsculo recuerden eso y ah perdón esto es lista esto es los ítems que yo voy a recorrer los ítems que yo voy a recorrer va a ser la sesión scope lista entonces tengo que colocar esto aquí ahí es así y la variable que yo voy a utilizar para poder diferenciarlo tiene que ser vehículo tal cual el mismo nombre de la clase ¿ya? y lo que yo voy a hacer aquí es preguntar oye consulta el elemento que yo estoy buscando aquí que es vehículo esto es una instancia de marino vehículo marino oye esto es una instancia de marino ¿sí o no? si es así yo lo muestro ahora ahí está pegadito y aquí me está diciendo que oh que lástima me está arrojando que tiene que ser elemento simple ah no importa vamos a hacer lo siguiente vamos a generar a ver esto lo tengo es un volverse con instancia por eso lo muestro es así si no lo hago un script no porque el script es más poderoso en ese sentido que lástima lo hago en el script ya el script es más poderoso en ese sentido y una vez yo les dije que se podía combinar así que aquí podemos utilizar el ejemplo para combinar voy a colocar porcentaje 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 voy a decir for vehículo b let's go perdón en punto request punto get session get attribute list ya ahí está y aquí lo que tengo que decir es y aquí digo esto es punto vamos a hacerlo esto lo que me está diciendo es que sabéis que hay un iterador aquí y yo necesito que me mandes una lista entonces vamos a colocar array list vehículo listo listo a ver ya listo y esto que está aquí esto es igual a new array list de esto si en algún momento a ustedes les aparece esto así es porque se necesita hacer la importación o se necesita hacer la carga directa existen dos maneras de llamar a una clase se puede hacer por medio de una importación import java.util.list import java.util.list etc o se puede hacer por creación directa en este caso lo vamos a hacer por creación directa no sé si alguna vez lo han visto java.util.arraylist almacenar almacenar elementos de modelo punto vehículo y básicamente lo punto útil punto array list y almacenar elementos de tipo modelo punto vehículo ya ahí está entonces yo digo modelo punto vehículos vehículos ve recorre la lista lista ve ahí está ya y luego en el for eso se llama inserción directa muchachos estamos colocando directamente la clase sin hacer el import arriba ya y aquí yo coloco sí ve instance of modelo punto y este era mari entonces si es así yo aquí muestro el dato ya y lo muestro como un punto print de ok ya ahí ahora esto evidentemente tiene que estar con las etiquetas de tr y el td ya entonces para poder realizar eso yo tengo que salirme un poquito del script ya y coloco aquí el cierre del script y la abertura nuevamente del script ya recuerden que se divide en fragmentos como los que están ahí en verde entonces los fragmentos en verde pertenecen al script y lo en blanco pertenece al html como el out.print el n evidentemente pertenece al html ya yo tengo que colocar aquí el tr y el td correspondiente a mi elemento que yo quiero mostrar y aquí coloco nuevamente el script ya y como estamos en el script aquí puedo colocarle igual y eso me ahorra el escribir el out.print y aquí coloco igual b ya eso en el fondo me ahorra escribir el out.print pero si ustedes quieren hacerlo con el out.print no hay ningún problema y colocan aquí out.print db pero tienen que recordar siempre colocar el puntito ya ahí está y ahí tenemos nuestro elemento que hace el listado de los marinos muchachos ya y en el fondo con el listado de los vehículos y con el listado de los terrestres es lo mismo ya la diferencia es que el vehículo no necesita el if porque el vehículo va a listar todos pero el terrestre es cosa de preguntar el instance of es modelo.terrestre y listo ya entonces vamos a colocar aquí voy a copiar completamente este body voy a copiar completamente hasta el taglib desde el body hasta el taglib lo voy a copiar lo voy a pegar en la lista de terrestres ya entonces dije desde el body hasta el taglib lo pego ya y aquí cambio solo el asunto del vehículo marino por vehículo terrestre ya y aquí arriba cambio el listo marino por lista terrestre y ahí está el elemento para la lista terrestre y para la lista marino y para la para la lista de todos que es la lista de vehículos que está aquí ya lo mismo tomo esto lo pego aquí digo que viene de lista vehículos ya y luego vehículos en el evento que tengo también en el próximo video vehículos 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 ya y evidentemente este if no lo necesito de aquí simple y sencillamente digo output no print y ahí tenemos nuestra aplicación con la lista muchachos ahora solo compilemos y probemos a ver si funciona o si hay algún error ya se supone que compiló y vamos a ejecutar la lista bien y no 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 vamos a listamarino.jsp vamos a ver que nos muestra aplicación listas listamarino.jsp veamos que nos muestra si nos muestra algo nos aparece un error alguna cosa ahí está ahí está ahí están nuestros marinos muchachos son tres vehículos ya vamos a colocar los listas terrestres hay una lista terrestre ahí están los terrestres fíjense automóvil largo 350 ancho 256 350 y ahí están con los tres datos distintos y vamos a listarlos todos listas vehículos y ahí están bueno se me olvidó colocar el tr y el td por eso que eran pegados pero están todos ya sabía que en alguna parte me iba a equivocar siempre comete un error entonces vamos a colocar aquí que también me puede servir para explicarle lo siguiente con el out.print yo puedo colocar el resto del código puedo colocar out.print aquí puedo decir td td tr ya y al hacer esto se vuelve a ejecutar la aplicación pero ahora le voy a colocar los enlaces al index porque para que no sea tan feo ya vamos a colocar aquí lista de vehículos lista de vehículos ya y vamos a colocar aquí una href lista de vehículos ya un salto de línea una href hacia los vehículos terrestres otro salto de línea ya y el último href los vehículos marinos listo ahí está entonces ahora compilamos y ejecutamos bueno ahí está lista de vehículos vamos a ver lista de vehículos como tal ahí está automóvil automóvil vehículo tanto etc los vehículos terrestres ahí están los tres vehículos terrestres los vehículos marinos ahí están los tres vehículos marinos ya y recuerden que aquí son nueve vehículos así que hay tres que se están quedando afuera ¿por qué? porque son vehículos voladores ¿se entiende la idea muchachos? que se están quedando afuera que se están quedando afuera que se están quedando afuera aquí está aquí está ya perfecto o sea Carolina o sea claro uno puede decir que es harto pero en realidad si uno se pone a pensar no es tanto es es aplicar lo que habíamos visto antes la única diferencia es que ahora aplicamos un scriptlet porque como les dije recién en un comentario el scriptlet es más poderoso que el JSTL JSTL lo podemos utilizar para por ejemplo listar lo que la prueba se puede utilizar para listarlo en JSTL porque no hay ninguna discriminación de objetos ya entonces lo puede listar todo directamente ese bajo pero cuando necesitamos algo un poquito más poderoso como por ejemplo el instance of como sucede en este momento si pues necesitamos el scriptlet ya y en algún momento también les dije que el scriptlet y el JSTL se podrían utilizar juntos en este caso se utilizaron juntos por ejemplo para hacer el redireccionamiento utilicé un JSTL para hacer el resto utilicé un scriptlet es harto en el sentido de que de que si para poder ejemplificarlo les tuve que pasar un objeto hacer el polimorfismo tirarlo a una a una clase hacer la clase y todo el asunto pero si nosotros tenemos ya más o menos la idea clara nadie no es tanto ¿ya? pero es práctica no más muchachos esto es pura práctica es entender cómo funcionan los elementos entonces por eso yo la otra vez les quise mostrar un código en programación de estos objetos que estábamos viendo el instance of para que así ustedes pudieran en el futuro si es que no se los pasaron porque uno decía pues el instance of de repente puede pasar colado en la en programación de estos objetos si no se los pasaron por último para que lo tengan en cuenta y pudiéramos hacer herencia ¿ya? y pudieran en algún momento hacer discriminación si lo necesitan ahora evidentemente hay otras cosas que hemos ido repasando pero después de que se entiende el concepto no es tan complicado es largo en el sentido de que quizás podrían ser hartas líneas de código pero si te pones a pensar en realidad son bastante menos líneas de código que lo que hemos hecho normalmente nosotros en nuestra asignatura ¿por qué? porque es cosa de ver por ejemplo el código del criptográfico el criptográfico es un código que donde tú transformas nomás y después con el mesa Trae Verbin enviaste un mensaje al pool de mensajes y a partir de eso se generó algo ¿ya? pero eso tiene bastante más líneas de código que lo que hicimos hoy es más fíjense que el servlet es uno de los servlet más sencillos que hemos hecho alguna vez tiene solo dos líneas ¿ya? entonces es aprender a ver cómo se puede realizar el envío de los datos la recepción de los datos pero por sobre todo aprender a diferenciar entre un elemento y otro ¿ya? que en este caso lo hicimos con un instant soft para mostrar distintos resultados teniendo exactamente lo mismo porque en el fondo cada vez que nosotros vimos la lista marina o la lista terrestre estábamos viendo la misma lista solo que la recorríamos y mostrábamos solo lo que nos interesaba ¿ya? pero sí o sea yo pensé este ejemplo el fin de semana como pensando en que quizás con este le podría quedar más claro si existieran dudas todavía sobre la prueba que evidentemente iban a existir y para liberarlos también de dudas sobre cómo funciona el polimorfismo porque si ustedes se dieron cuenta nosotros en la clase de el Enterprise Java Beam que es la que está administrando los vehículos yo en la lista a pesar de que decía que solo guardaba vehículos en la lista yo coloqué automóviles coloqué vehículos marinos coloqué vehículos voladores coloqué vehículos de los tres tipos de vehículos que podríamos crear ¿por qué? porque es la forma más sencilla de ejemplificar con código que una clase se puede transformar en otra cada vez que yo agrego un elemento en la lista estoy diciendo que ese automóvil como es un vehículo yo lo puedo guardar en la lista ¿ya? porque recuerden este Rail List solo acepta elementos de tipo vehículo y como automóvil vehículo marino y vehículo volador son parte de la herencia de vehículos o sea son especializaciones de vehículos y por lo tanto son vehículos yo los puedo almacenar en la lista y por lo mismo también yo puedo preguntar en estos otros JSP si es que la especialización que yo tengo ahí o el elemento vehículo que yo tengo ahí es una instancia de vehículo marino por ejemplo y si es una instancia de vehículo marino entonces lo muestro porque es lo que yo estoy solicitando mostrar los vehículos marinos lo mismo con las instancias de terrestre si es una instancia de terrestre entonces muestro porque es una instancia de terrestre y ahí se cumple el polimorfismo porque también estoy preguntando oye tú en tu base eres un vehículo marino ¿no? sí perfecto entonces tengo que mostrarte yo sé la interacción que está teniendo el código de por sí ¿ya? entonces el fin de semana yo me quedé dándole vueltas como qué ejemplo podría hacer para que se entendiera rápido y creo que este fue el ejemplo más rápido que encontré ¿ya? no sé si les liberó algunas dudas muchachos la verdad es que eso es lo que más me interesa sí igual por mi parte entendí más el tema del polimorfismo como en este ejercicio ya bueno es lo importante los demás sí sí dice Bernardo perfecto se entiende dice Carlos perfecto excelente ya ya mire evidentemente ya tenemos que empezar a pasar a la próxima bajo eso fue el tereso ya tenemos que empezar a pasar a la próxima unidad ¿ya? y en la próxima unidad nosotros tenemos la obligación por decirlo de alguna forma de tenemos la obligación de empezar a ver o sea JPA ¿ya? sí o sí para que no nos atrasemos ahora lo bueno que tiene JPA es que nosotros vamos a seguir administrando listas ¿ya? por lo tanto vamos a seguir viendo listas no con herencia va a ser más fácil que herencia ¿ya? yo les pasé el asunto de la herencia ahora para que lo pudieran entender bien a la cabalidad ¿ya? pero con JPA no vamos a ver herencia de ningún tipo de hecho si ustedes se dan cuenta en programación de componentes web en realidad no estamos viendo herencia casi nunca a menos que sea una clase que implemente herencia ¿ya? como por ejemplo Servlet o como por ejemplo el Mesa Driver Bean pero de aquí en adelante hasta ahí va a llegar el concepto de herencia utilizado en clases probablemente lo que más vamos a utilizar van a ser listas pero ya vimos vamos a seguir utilizando vamos a seguir usando también los elementos de los Servlet ¿ya? pero como tal herencia no van a verlo más profundo que lo que lo hemos visto en nuestras últimas clases de repasito ¿ya? es súper importante eso sí que practiquen por eso es que les estoy dejando el ejercicio incompleto en el sentido de que no hice el vehículo marino y tampoco hice el vehículo volador porque sería súper bueno que después de que terminen la prueba pudieran tomar este ejercicio que a todo esto les voy a subir este código al portal para que lo tengan sería súper bueno que tomaran este ejercicio y pudieran completarlo ¿ya? para que ustedes mismos vayan viendo el asunto de la herencia y la rama de herencia ¿ya? cómo se hace cuál es la gracia de implementar un elemento cuál es la gracia de establecer la línea de herencia y evidentemente como está la página de la lista marina de la lista terrestre de la lista vehículos y ojo falta la lista aéreos ¿ya? ustedes la pueden implementar y así practicarlo ¿ya? por eso en realidad pensé este ejercicio pero no se preocupen que no vamos a ver nada más complejo que lo que hemos visto hasta hoy por lo menos sobre las listas vamos a manipular listas ¿sí? vamos a agregar elementos de la lista vamos a eliminar elementos de la lista pero va a ser cosas que es manejo de listas y por ahí quizás nos vamos a vamos a vamos a introducirnos un poquito más ¿ya? pero va a ser hasta ese punto el resto por ejemplo herencia y polimorfismo no vamos a ver en mayor complejidad que lo que hemos visto que ya lo vimos y ustedes ya tienen la noción de cómo se hace ¿ya? así que en ese sentido no se preocupen muchachos porque estas últimas dos o tres clases algo los he podido nivelar como para que ya entiendan el concepto y lo puedan aplicar les va a costar un poquito mientras no lo practiquen por eso es importante que terminen este ejercicio pero ya entienden el concepto como para poder aplicarlo sin problemas ¿ya? entonces la próxima clase lo que tenemos que ver es JPA ¿ya? JPA no es complicado de hecho hay una manera de hacerlo automáticamente pero tienen que entender cada uno de los elementos que la componen entonces vamos a hacerlo de la manera automática les voy a explicar cada uno de los elementos cómo funciona para qué sirve cuál es la gracia que tienen ¿ya? y evidentemente para que ustedes lo puedan aplicar después y va a ser nuestra primera conexión a base de datos así que tampoco va a ser una materia de tendencia porque tenemos que crear la base de datos tenemos que ver el asunto de las tablas que vamos a crear y tenemos que generar las clases de entidad que van a ser las clases que vamos a ver la próxima clase ¿ya? muchachos una consulta ¿les quedó alguna duda? ¿algo que no hayan logrado entender todavía? lo que no hayan PEC? es una한 que no hayan ella que no hayba Ellice que no hayan 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 en el proceso laян debil później la環 que no hayan que no hayan La gente dice por su parte que no. La gente dice por su parte que no. La gente dice por su parte que no. No de nada. La gente dice por su parte que no. La gente dice por su parte que no. La gente dice por su parte que no. La gente dice.